Bienvenidos a este vídeo de presentación en el que introducimos el curso de prácticas de conectividad IP. En este curso básicamente lo que intentaremos es desarrollar a nivel práctico todo aquello que hemos aprendido en el curso homólogo de conectividad IP. En primera instancia me voy a presentar. Me llamo Roberto Domínguez Vázquez, soy ingeniero de telecomunicaciones y además mi vida profesional ha transcurrido fundamentalmente en la consultoría tanto de redes como de seguridad así como de sistemas y también he dedicado una buena parte de mi vida profesional a la formación en redes y en seguridad fundamentalmente. Hay otra parte también de mi vida laboral que tiene que ver con la formación en entornos universitarios enfocándolo fundamentalmente a redes de telecomunicación. Bien, ¿cuáles son los requisitos que deberíamos tener para ser capaces de acometer con un mínimo de garantías este curso? En primera instancia tener un mínimo de conocimientos de redes IP fundamentalmente en lo relativo a direccionamiento IPv4 e IPv6 y en segundo lugar tener también una mínima cantidad de conocimientos relativas a la arquitectura de las redes, más en concreto algún tipo de conocimiento acerca de puertas de enlace predeterminadas. Bien, ¿cuál es el conjunto de prácticas que se presupone que vamos a desarrollar y vamos a implementar a lo largo de este curso? Disponemos de cinco prácticas. En primera instancia tal como podemos ver en la diapositiva una práctica de conectividad IP entre dispositivos en la cual asumiremos la configuración de aspectos fundamentales y de aspectos básicos de un determinado dispositivo, en este caso fundamentalmente routers. A continuación disponemos de una práctica en la que analizaremos las diferentes metodologías de las que disponemos para ser capaces de configurar enrutamientos estáticos y enrutamientos por defecto. A continuación disponemos de dos prácticas específicas específicas de enrutamiento dinámico, más en concreto enfocadas al estudio y al conocimiento del protocolo SPF. Una de ellas enfocada a ser capaz de discriminar las configuraciones para entornos de redes punto a punto y para entornos de redes por adcast multiacceso y en segundo lugar disponemos de una práctica en la que básicamente lo que buscaremos es la configuración del protocolo de enrutamiento SPF para un entorno monoárea. Por último asumiremos también el desarrollo de una práctica en la que intentaremos implementar protocolos de redundancia de la puerta de enlace, más en concreto la configuración del protocolo HSRP. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en el curso? En primera instancia comprender los procedimientos de configuración para configurar el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. En segundo lugar profundizar en el estudio de la configuración del protocolo de enrutamiento dinámico SPF para entornos monoárea. Y en tercer lugar configurar un protocolo de redundancia de primer salto como es por ejemplo el protocolo HSRP. Hasta aquí este vídeo sobre Cisco CCNA y más en concreto sobre la certificación 200-301. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.